¿Qué es el Archivo General de la Nación? La bomba que se inició en el año 2006, después voy a contar un poco más acerca de eso. Bueno, la masacre de la bomba ocurrió en 1947 y mi relación, digamos, con el caso comenzó cuando empecé un trabajo documental relevando las memorias de los abuelos y abuelas que estaban vivos en el año 2006. Yo trabajé más o menos con 20 personas y lo que vamos a ver ahora es un trailer de un minuto y pico como para tener una idea del lugar y de la gente con la que trabajé. Y, bueno, después voy a contar los antecedentes, el desarrollo de la masacre y cómo este material testimonial así como los documentos que estaban en el Archivo General de la Nación y también en el Archivo de la Contaduría terminaron, digamos, sirviendo para este juicio por crímenes de lesa humanidad que sigue adelante la Federación Pilagá. Así que, bueno, vemos un trailer cortito y después empezamos a charlar. ¡Suscríbete al canal! No sé, la gente matando a nosotros. Había un algarro, un árbol grande, ahí estaba una metida, ahí hubo tantos fusiles para allá. En total tendremos 450 personas que escapan. En Argentina, en Argentina, en Argentina, en Argentina. Más vale con mis chocotés. Hasta ahí. Bueno. La idea de este pequeño video es comenzar a entender que en el momento en que trabajábamos con los abuelos, ellos no tenían claro por qué los habían atacado. Sí habían, digamos, los primeros fusilamientos que ocurren el 10 de octubre y ocurren en un paraje llamado La Bomba, en el centro este de Formosa. Formosa era en ese entonces territorio nacional. Lo que estaba claro de parte de ellos era que habían estado reunidos en una reunión política, religiosa, en torno a un sanador que se llamaba Tonquier, Luciano Córdoba. Él tenía muchos seguidores y gente había comenzado a migrar desde distintos parajes de Formosa para conocerlo. Caminaron días y días desde lugares muy distantes, cerca de la frontera con Paraguay. También lugares como Cacique Poquero, que quedan a ciento y pico de kilómetros de Lomitas. El paraje de La Bomba estaba cerca de las Lomitas. Y bueno, en este espacio se reúnen cientos de personas y este lugar estaba muy cerca del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Para imaginarnos cómo era el contexto en el año 47 en Formosa, tenemos que pensar que había una línea de escuadrones, que son los mismos que ocupan hoy los escuadrones de Gendarmería y que a su vez fueron los mismos que ocupó el Ejército de Línea cuando avanzó desde el Chaco en la época de la llamada Conquista al Desierto Verde y se instaló en esta línea para controlar el territorio nacional que era una zona fronteriza de expansión de la frontera todavía para mediados del siglo XX. Y este escuadrón 18 tenía a la cabeza dos comandantes. Emilio Fernández Castellanos, que era el primer comandante, y José Aleaga Puerredón, que era el segundo comandante del escuadrón. Y había unas 200 personas fuertemente armadas. Ellos tenían ametralladoras pesadas, jeeps, perros, caballos, fáciles a repetición. En este lugar, en este escuadrón, trabajaban dos niños, Zed Coquién y Maliodién, que eran en castellano Melitón Domínguez y Julio Quiroga. Estos nenes tenían entre 8 y 9 años. Trabajaban en la cocina del escuadrón a cargo de un gendarme que tenía... Era un ayudante de cuarta en su legajo. Es decir, era como uno de los que tenían menores responsabilidades en el escuadrón. Él era el cocinero y tenía a cargo estos dos nenes que limpiaban, lo ayudaban en la limpieza, lo ayudaban a hacer leña para cocinar, etc. A principios de octubre, durante la primera semana de octubre, la reunión era multitudinaria. Lo que nosotros vimos al principio de este pequeño video es una abuela, naqueto, que muestra unas balas. Ella dice, no sé por qué nos mataron a nosotros, ¿no? Ella, a partir de esa pregunta, empezamos a trabajar con, por ejemplo, estos dos nenes que trabajaban en la cocina que cuando yo los conocí ya tenían más de 70 años, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos contaban que en esta reunión cantaban durante las tardes hasta muy entrada a la madrugada, tocaban los tambores, había sesiones de sanación donde Tomquette hacía subir a los enfermos a una plataforma circular elevada que se llamaba Corona y encima de esa Corona él hacía subir a la gente que estaba enferma y comenzaban estas sesiones para sanar a estas personas. Durante días y días esto ocurrió y distintos gendarmes se acercaron a la bomba para intentar desalojar a los pílaga que estaban en el lugar. Los intentos de desalojo fueron por lo menos cuatro. Para intentar sacarlos de ahí, les ofrecieron varias cosas. La primera vez les dijeron, bueno, que se tenían que ir, que existían las reducciones de Formosa, eran dos, Bartolomé de las Casas y Muñiz, ya conocimos por Alejandra de qué se trataban las reducciones, en Napalpí estaba la reducción, la única reducción estatal de Charco, pero en Formosa había dos. El ofrecimiento de trasladarse a las reducciones fue rechazado sistemáticamente por los pílaga. Los pílaga conocían el régimen de las reducciones porque, como sabemos, más allá de que la gente que estaba ya reducida en el municipio de Bartolomé de las Casas podía salir, por ejemplo, cuando los conchavadores de los ingenios de Jujuy y de Salta iban a Formosa a buscar mano de obra. Más allá de eso, las condiciones en Bartolomé de las Casas y Muñiz eran muy duras. La gente cuenta que durante 24 horas se trabajaban las reducciones cortando madera dura, quebracho, el apacho, etcétera, existía un gran aserradero. Entonces, era constante la extracción de madera. Por eso fue muy importante cuando pudimos entrar al archivo de la Contaduría General de Nancy y ver la cantidad de madera, ¿no? Miles y miles y miles de toneladas y cientos de vagones de tren llenos de madera salían de las reducciones con, digamos, todo manejado, digamos, por el Estado argentino. Pero además, cómo hasta el flete de las maderas era financiado por el trabajo de los indígenas, ¿no? O sea, hasta ferrocarriles argentinos cobraba, digamos, con el trabajo de los indígenas para el transporte de madera para poder llegar al río y bajarlo hasta Buenos Aires, ¿no? Los pilagas se niegan a trasladarse a las reducciones sistemáticamente. Aparece en los testimonios de los abuelos una persona que se llamaba Abel Cáceres que también había trabajado en Napalpí años antes, en los años 30, era un tipo que ya sabía, estaba fogueado, digamos, en la administración de las reducciones y de miles de personas trabajando, ¿no? Como administrador tenía cargo capataces, capataces de monte, capataces de carpintería, etcétera, y a su vez estos capataces eran los que controlaban las cuadrillas de trabajadores dentro de las reducciones. Abel Cáceres aparece en los testimonios primero, ¿no? Porque, digamos, que todos los primeros años de trabajo fueron en las lomitas, Pozo del Tigre, digamos, con los sobrevivientes y ellos empezaron a dar muchos nombres, muchos nombres, los nombres de los gendarmes y los nombres de los civiles, que recordaban perfectamente. Abel Cáceres era una persona muy conocida por los abuelos y las abuelas porque era administrador de las reducciones. Él también se acerca a la bomba para tratar de desalojar a los Pilagar y ellos nuevamente se niegan al traslado. El 10 de octubre por la mañana los dos niños que trabajaban en la cocina son advertidos por el gendarme Londero de que los iban a matar. Él les dice cuando los gendarmes terminan de almorzar que se apuren en terminar el trabajo que él les va a dar la comida que sobró de ese día y que vayan, les dice váyanse a avisar a sus padres que les van a disparar. ¿Conocen la palabra fuego? ¿Conocen la palabra arma? Vayan hasta donde están sus familias y díganles que hoy los van a matar a todos. los chicos corren los chicos corren hasta la costa del Madrejón que estaba a 300, 400 metros del escuadrón. El Madrejón es un curso de agua muy tranquilo que a veces desaparece durante el verano o cuando no llueve. a la orilla del Madrejón era donde estaba toda la gente. Algunas familias creen en esta advertencia y otras no y deciden quedarse. No creen que los vayan a matar durante esa misma tarde y se quedan. Otras recogen a sus chicos empiezan a caminar hacia el monte rápidamente a irse y ya para la tarde están más lejos del lugar. A las 6 de la tarde del día 10 todos los testigos hablan de esa hora las tropas de Fernández Castellano es decir, del primer comandante se posicionan al frente del grupo de personas que estaba en la bomba con el Madrejón en el medio es decir, a la otra orilla del agua con ametralladoras pesadas estas ametralladoras como eran pesadas había que trasladarlas en jeeps o sea, era todo un movimiento de vehículos de armas y de personas y un segundo grupo el de Aleaga Pueyrredón del segundo comandante da la vuelta detrás del paraje y los apunta por el lado de atrás es decir, los rodean a las 6 de la tarde están un primer grupo de pilagás se ponen frente a las ametralladoras con las Biblias en la mano ellos estaban digamos pasando por un momento en donde Tonquiet, este sanador había traído Biblias desde el Chaco Biblias evangélicas y uno de los instrumentos de sanación que él usaba para curar en este culto que era una especie de mezcla entre la religión nueva que había ingresado al Chaco recientemente y la antigua él utilizaba esta Biblia como instrumento de sanación entonces, el primer grupo al frente de los gendarmes tenía estas Biblias en la mano y los enfrentaba con estas Biblias y pensaban realmente que los gendarmes no iban a dispararles detrás de ellos había más gente muchos se habían metido dentro de los estaban dentro de sus viviendas no eran viviendas de ramas de madera porque a lo largo de mientras esta gente llegaba de diferentes parajes iban construyendo precariamente viviendas en este lugar donde ya existían chacras de los Pilagá donde ya existía una comunidad de Pilagá pero había aumentado muchísimo el número de personas que estaban ahí los gendarmes disparan empiezan los fusilamientos y ellos ven como cae la gente empiezan a caer heridos hay una persona que era Don Solano Caballero ya falleció que se esconde detrás de un árbol y ve como tras cada ráfaga de ametralladora caían y caían y caían personas chicos, grandes en ese lugar pasan algunos minutos él cuenta que cuando se va disipando el humo de cada ráfaga él veía los cuerpos en el suelo hasta que finalmente decide escapar era una de las personas uno de los chicos más grandes que estaba en esa época él tenía más de 16 años empieza a escapar y empiezan a escapar muchos por supuesto que están en medio de un fuego cruzado entonces muchos caen en ese primer momento y los demás van a ser perseguidos durante 20 días por el territorio nacional de Formosa por los distintos escuadrones que participan de esta gran represión ¿qué sucede durante estos días? se movilizan los escuadrones de comandante Fontana donde estaba Bartolomé de las Casas una referencia vimos hace un rato como este sistema estaba muy bien encastrado reducciones, escuadrones, vigilancia militar todo eso funcionaba al mismo tiempo en Formosa entonces estaban todos movilizados y todos iban persiguiendo a los grupos que escapaban para diferentes lugares la gente escapaba para volver a sus espacios de origen escapaban durante la noche y durante el día se mantenían ocultos para que no los vieran pero los gendarmes patrullaban los ríos los ojos de agua porque sabían que después en algún momento la gente tenía que parar a tomar agua y eran muchos de los relatos la gente cuenta como los esperaban en estos lugares para recapturarlos ¿no? en estas capturas que se fueron realizando a lo largo de los siguientes 20 días se repitieron los fusilamientos los abuelos cuentan como los capturaban por ejemplo hay un grupo que lo capturan y van sacando de una a una las personas que estaban con ellos y las fusilan de a una entonces el grupo va viendo como esto sucede primero matan a una nena de 14 años después al hijo del cacique ¿para qué? para mantenerlos amedrentados para que no sigan huyendo como escarmiento por lo que había pasado ¿no? ese tipo de cosas pasa en los distintos grupos otro grupo que escapa hacia el norte también es capturado en el campo de un criollo tal Curesti en ese lugar los gendarmes piden a una nena a una nena de unos 12 años y el segundo comandante aliada por el redor la viola delante de todos este la violación como arma digamos se usó en este caso no solo en el caso de esta nena que se llamaba Noé Nole el nombre de esta nena finalmente queda en el expediente de la causa penal ¿no? hay muchos empiezan a aparecer después en el expediente penal muchos nombres de personas desaparecidas en la bomba porque al huir muchos muchos de los que estaban heridos van muriendo en el camino y la gente no puede ni enterrarlos ni seguir cargándolos cargando su cuerpo lo mismo sucede con más ancianos que en todos los testimonios los ancianos les dicen a los demás sigan ustedes sigan escapando déjenme acá yo ya no puedo más hay testimonios en donde los grupos les dejan una vasija de agua a los ancianos y siguen su camino y nunca más vuelven a verlos ¿no? esto sucede en un montón de lugares distintos durante muchos días cuando son capturados nuevamente los testigos hablan de Abel Cáceres este administrador de Bartolomé de las Casas que recorre el lugar con la gendarmería con los camiones de gendarmería y va recogiendo a los sobrevivientes y se los lleva a las reducciones cuando uno comprende que finalmente reconstruyendo y vinculando todas las historias de cada una de las personas que escapaba y uno empieza a comprender que el objetivo final era llevarlos a las reducciones a trabajar es decir no permitirles que realizaran esa ceremonia religiosa política esa marcación territorial que representaba la corona de Tonquiet en las Lomitas esta reapropiación del territorio esta marcación del territorio que es lo que provoca la masacre y esta resistencia a ser trasladados a las reducciones cuando uno comprende que finalmente el objetivo final se cumple y todos los grupos son llevados los grupos que sobreviven ¿no? las personas que sobreviven son llevadas a Muñiz y a Bartolomé de las Casas se termina de cerrar esta idea de por qué podemos encontrar la respuesta ¿no? de por qué nos mataron ¿no? que era la gran pregunta ¿qué fue lo que pasó acá? la la idea de disciplinar a los pueblos del Gran Chaco de convertirlos en trabajadores para las industrias en brazos baratos para las industrias como decía Victorica ¿no? el Ministro de Guerra y Marina de Roca cuando cuando va hacia hacia con todos sus militares hacia hacia la conquista militar del Gran Chaco se entiende que esa ese proyecto nacional que que se tenía para toda esta región tiene una continuidad y en pleno siglo XX y durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón esto era tenía tenía una lógica todavía y era legítimo por parte de digamos estaba pensado como algo lógico en el Gran Chaco ¿no? eran las los pueblos indígenas del Gran Chaco no podían hacer su vida libremente lo que estaba sucediendo en la bomba no era bien visto por el Estado Nacional que reacciona de esta manera hasta terminar a fines de mes a fines de octubre con todos estos cautivos en las reducciones y donde van a pasar por lo menos un año ¿no? encerrados en las reducciones son repartidos en Muñiz y en Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas tenía 36.000 hectáreas de Monte de Quebracho hoy si uno conoce Bartolomé de las Casas Bartolomé de las Casas está totalmente devastado ¿no? el monte o sea, está todo desmontado y se ha desmontado con mano de obra de Pilagar y cómo ¿no? que todavía algunas de las familias viven en ese lugar porque después de haber estado ahí muchos años no pudieron volver a sus territorios perdieron sus territorios las reducciones eran espacios que se llenaban al tiempo que el territorio se iba vaciando y ese territorio que se iba vaciando violentamente quedaba en manos de otros y esos otros eran empresas eran privados y eran estatales y eran y eran el estado también ¿no? eh este este proceso continúa continúa durante todos los años 40 y los 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 eh la documentación que lo demuestra está en estos archivos acá en la contaduría en el intermedio y uno puede seguir esos procesos a través de estos de esta documentación eh en Bartolomé de las Casas cuando ingresan los sobrevivientes de la masacre de la bomba no ingresan como como delincuentes o no ingresan como prisioneros ingresan como indios porque en las reducciones las reducciones estaban pensadas para la segregación racial es decir eran espacios donde solamente se encerraba a los pueblos indígenas no había blancos en ese lugar entre comillas ¿no? o sea no los blancos no iban eh a ser encerrados en esos espacios esos espacios estaban exclusivamente pensados para los pueblos indígenas y eso eh 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 es interesante porque son muy desconocidas las reducciones ¿no? y sin embargo son dispositivos concentracionarios pensados para un sector de la población en particular ahí pasaron por lo menos un año eh después voy a invitar a Anole eh que es eh miembro del triunvirato de la Federación Pilagay es hija de una sobreviviente que está casualmente acá en Buenos Aires así que está bueno que después la conozcamos y que cuente un poco la experiencia de ella y lo que le contó su mamá pero cuando yo conocí a la mamá de Anole eh ella me me termina de 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 dar un dato un testimonio con con una serie de datos que terminan de cerrar toda esta historia cuando ellos llegan a Bartolomé de las Casas en Bartolomé de las Casas había internados para niños y espacios en donde además eh separaban a los ancianos como especie de asilos de ancianos en donde los juntaban y los los ponían en ese lugar ¿no? tanto en el internado para niños como en el asilo eh había monjas y curas de la eh de que eran redentoristas eran redentoristas polacos habían venido en la primer en el primer tramo de la segunda guerra mundial argentina eh y bueno se les había dado esa función de administrar estos espacios eh dentro del gran espacio de Bartolomé de las Casas donde ya había una segregación estos espacios para segregar niños y ancianos ¿no? ¿cuál era la idea de esto? desde que las reducciones y las misiones indígenas porque también había misiones religiosas en 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 Formosa muchas de la iglesia católica y de la iglesia evangélica muchas todas con la misma función ¿no? crear trabajadores crear eh sedentarizar entre comillas ¿no? a los a la gente que 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 vivía de la transhumancia de la caza de la pesca ¿no? esas eran la la función no solo de las de las reducciones estatales sino también de las misiones eh religiosas y en estos lugares en el en el internado para niños y en el y en el asilo para ancianos la idea era separar a las familias de eh que que por ejemplo que los chicos no tuvieran contacto con sus familias y que se cortara de alguna manera la transmisión cultural y eso aparece eh especificado en los reglamentos de las reducciones es decir separarnos a los niños para que no aprendan de sus familias las malas costumbres por ejemplo ¿no? eso está en el reglamento de las reducciones y en el reglamento de las misiones eh religiosas eh este es un dato importante porque el el genocidio pilagá para entre las cosas que van que se prueba digamos en el genocidio eh pilagá y se llevan a la justicia hay muchos datos acerca de lo que nosotros llamamos etnodología el genocidio que es la destrucción de la cultura de un pueblo no solamente la destrucción de la vida que fue lo que sucedió a lo largo de esta masacre que se extendió durante todo el mes sino además la destrucción de la cultura de este pueblo primero eh al inicio de la masacre cuando eh se se desarma esta reunión religiosa política y se encierra y se encierra a los caciques en las reducciones y a y a y a y a a este líder político y religioso sino que además esto se extiende este proceso de etnocida se extiende dentro de las reducciones con la separación de los niños de sus familias y de los ancianos del núcleo familiar ¿no? eh en el año 2006 2007 yo llegué al archivo intermedio buscando alguna documentación que pudiera eh sostener lo que los abuelos y las abuelas estaban testimoniando frente a la cámara que parecía algo totalmente eh cuando yo lo contaba ¿no? se lo contaba a historiadores o antropólogos eh era era como una fantasía algunos me decían que eran fantasías de gente vieja eh pero era tal la coincidencia entre todos los testimonios que era yo no tenía dudas de de que todo esto había sucedido eh y no tenía dudas porque había mucho detalle y eran eh como un rompecabezas perfecto ¿no? cuando armábamos cuando todos los testimonios se juntaban todos todos coincidían entre el primer momento había sido una reunión religiosa política que habían que habían empezado los tiros el día 10 a las 6 de la tarde y después cada una de estas personas que habían huido en grupos diferentes contaban una historia distinta una más cruel que la otra ¿no? eh y después todos nuevamente terminaban en Bartolomé de las Casas y Muñiz o sea la la coincidencia era increíble entre todos no había contradicciones yo llegué al archivo general al archivo intermedio primero al archivo general de la nación después al intermedio a buscar algo que sostuviera en documentación todo esto que me estaban contando y Mariana me dice bueno habíamos ordenado recientemente el fondo de Secretos y Reservados del Ministerio del Interior y dice y a mí me parece que hay algo sobre los Pilagá en este lugar y vamos a